muy buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de pokémon escudo hardlock nuestro equipo quedó tal que así perdimos una vida murió nuestro barra escuda pero tenemos a tus cool vale que según he visto creo que evolucionaba al 36 que lo mirado y la verdad que va a ser un buen tanque con el mineral evolutivo porque no lo puedo evolucionar no lo puedo intercambiar para que evolucione con la tela terrible con que bueno aquí lo tenemos y luego nada tenemos nuestro 3 no son mío stick al 29 raúl del 30 pancha mal 30 y toxel al 29 a ver si evoluciona ya el toxel cuánto te queda cuánto te queda para evolucionar poquísimo poquísimo vale 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 perfecto vamos a seguir avanzando mirad los diles bueno esto es un duc trío no a mira ya llegamos a la ciudad que ya que vamos a tardar más vale ahí está el gimnasio de alister que está al nivel 36 y nada me queda bastante para llegar a ese nivel tengo que levelear a los pokémon vamos a curar la verdad que no me acuerdo que pokémon tenía alister me acuerdo que tenía pokémon de tipo fantasma a ver no hace falta ser aquí y muy inteligente para saber que tiene pokémon de tipo fantasma pero no me acuerdo cuáles tenía si eso es sincero puede ser un gengar el dinamax no sé bienvenida te interesa alguno de estos chollos el chollo de hoy revestimiento metálico la verdad que no el chollo de mañana mañana también un revestimiento metálico y tú oye te pongo cargar un recado perlas no sé si tengo perlas hay que como se caiga la plasta oye oye dónde está la boca de verdad que me contáis remueve remueve sin que salpique ni se pegue la intensidad del fuego también es importante para que te salga un plato de rechupete no lo olvides vale pues nada anda quieras y eso no que tiene que haber objetos por aquí seguro segurísimo a ver ahí hay una mt y ahí voy a ir y este señor revestimiento metálico lo que me querían vender pues menos mal que no lo he comprado carga tóxica esto le viene muy bien a nuestro tóxel cubre el objetivo con un líquido venenoso el daño será doble si este ya está envenenado ostris esto es una mt potente ahora mismo no puede pero a lo mejor cuando evolucione si puede voy a ver qué quiere este señor que a lo mejor me da algo yo que sé que está aquí muy sentadito si tienes varios maractos que te parece cambiarme uno por mi impidim no tengo un maractos perdone este señor por decepcionarle supongo supongo que ahora hay pelea contra pol supongo porque lo veo ahí muy bien puestecito a ver empezamos con el red no no vamos a empezar con rabut mover porque él siempre no sé vamos a empezar con rabut venga pol estoy preparada rubi sigo pensando en eso que dijiste antes sobre no dejar a mi hermano en mal lugar y todavía no sé muy bien qué hacer pero si hay una cosa que tengo bien clarita debo volverme más fuerte para eso necesito ponerme a prueba de muchas formas me harías el favor de ayudarme espérate 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 un momentito un momentito voy a hacer una cosa muy inteligente muy inteligente muy inteligente no tengo así vamos a evolucionar al toxin tío que hice una raid y tengo de estas vale lo evolucionamos porque no es lo mismo ir a un combate con 5 pokemon que con 6 estamos ¿no? y que este pokemon ya pega un salto de calidad ay mira la forma amarilla siempre lo había tenido en la otra forma es la primera vez que lo tengo en esta forma posee un carácter delicioso irascible bebe una gran cantidad de agua estancada para absorber sus toxinas que asquito vale aprendes algo si no chispa perfecto tío ahora si ahora si es un pokemon medianamente potente tu estricti te ha olvidado como ser viñido y aprendió chispa y a ver si puede aprender carga tóxica si puede chicos si puede MT activada vale este pokemon tiene bastante ataque y bastante ataque especial pero está más o menos ahí a ver ataque frenético cuanto menos PC tenga el usuario más daño producirá voy a me quitar azote vale perfecto voy a mirar si no tuviese nada más interesante no vale vale ahora si ahora si Paul ahora si mira que si que te ayudo vamos a combatir venga te voy a reventar ahora si voy a librar un combate dándolo todo muy bien el entrenador Paul te desafía vale Kramorant Kramorant que era volador volador acero o no era acero era era volador normal uy 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 el Kramorant no estoy muy segura voy a hacerle nitrocarga no no es acero es volador normal confirmamos o volador solo ataque furia vale para estar aquí 20.000 años pues no mira es que ha sido tan inteligente tan inteligente tan inteligente cuántas veces me vas a dar ha sido tan inteligente evolucionar al toster y mira es que no me arrepiento de nada es que ahora mismo me va a venir genial es que parece apuesta apuesta no apuesta ataque furia a ver si me hace poquito 1 2 vale 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 te vas a llevar madre mía un chispa pero un chispa o a lo mejor es volador agua es volador agua no sé madre mía cuando se presenta cuando se presenta la ocasión bueno no me ha dado tiempo a leerlo pues vale a ver que me sacas silicobra ahí hay que cambiar el único que puedo hacer algo medianamente efectivo es Drenno que aquí vendría muy bien el Barros Kyuda pero como murió pobrecito un minuto de silencio vale silicobra pues pistola de agua que no sé si la hará mucho poco pero bueno excavar protección vale vale ahora pistola agua otra vez excavar es que te voy a volver a hacer lo mismo te voy a volver a hacer protección vale veis ahora mismo estoy contenta de tener la protección de no haberla quitado es que creo que la protección me puede venir muy bien sobre todo para líderes de gimnasio con el ¿en serio te curas? con el gigamax y eso vaya vaya que me voy a tirar aquí la vida para derrotar al silicobra ¿no? ahora ahora excavar o no deslumbrar me paraliza me paraliza el problema ahora sería que hiciese excavar efectivamente porque ahora es más rápido bueno pues nada me tengo que comer un excavar eso es lo que pasa cuando te paralizan que eres más lento y vale toma ya un ataque súper eficaz ¿cómo te quedas? no ¿cómo te quedas tú? que el silicobra se va a ir ya vaya para su casa vale ¿qué me sacas ahora? rabuta al 31 tú aquí vale aquí sí aquí sí metemos al rabut aquí sí ¿a qué nivel lo tendrá? al 33 nitro carga vale me subo la velocidad y canon no me duermas vale otra nitro carga uy no me mates 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 información nitro carga es un 100% no me vaciles vale de verdad de verdad tantos disgustos no llego a perder al rabut y no sé qué hago la verdad me haustica el 30 y dreno al 31 pero la verdad que nos queda mucho para el líder Toxel vamos a cambiar podría ser Toxel contra Toxtil es difícil es verdad a ver Pancha vamos a sacar al Meowstic ya que es veneno venga sacamelo sacamelo esto un psicorrayo no lo aguanta efectivamente no lo aguanta vale para tu casa y uy creía que creía que tú que me cuentas cuando tengo un mal día me cuesta lo mío decidir qué Pokémon y movimientos utilizar entonces todos los días tienes un mal día hombre no Paul te queremos a ver he probado a cambiar de equipo para tantear otras opciones pero no han cojado a la cosa no logro dar con la tecla ¿será por eso que no doy la talla? tengo a mi hermano en un pedestal porque es un auténtico fenómeno como entrenador y me da una rabia tremenda que la gente se burle de él por mi culpa no puedo permitirlo tengo que seguir ahí dale que te pego experimentando sin parar acabaré encontrando Pokémon que saquen a relucir todo mi potencial orecillo ese chico los aspirantes deberían combatir por sí mismos y por su equipo con Pokémon la valía del campeón es por todos conocida ¿qué tiene que demostrar a estas alturas? ay estos jóvenes aunque he disfrutado del espectáculo gracias toma un pequeño detalle la tarjeta de liga de Alistair supongo que el gimnasio Pokémon de Pueblo Ladera es tu próximo objetivo ¿no? el desafío de los gimnasios augura diversión esta tía hacedme caso nos va a dar problemas es la siguiente líder después de Alistair creo que ya está al 38 el máximo que aquí el Alistair está al 36 pero que ya está al 38 creo voy a curarme a ver las cosas como son el líder este es fantasma entonces aquí Dreno con Mordisco hace mucho Duskull también haría pero creo que es que en plan el fantasma es como el dragón ¿no? que el fantasma es muy efectivo al fantasma entonces aquí Duskull no me sirve pero no ¿sabes lo que os digo? porque también le es muy efectivo entonces voy a poner al dreno de primeras aquí Pancham no nos sirve pero nada nada de nada vale vamos al gimnasio y a ver que se cuece este nos da un poco igual a ver hola estás teniendo un buen día pues aún así puede ser más redondo un regalo de bolifacio porque hoy me siento espléndido para alguien con una espléndida y abultada bolsa toma carambola ¿qué me da? una peso bol lo cual nos puede venir muy bien la peso bol funciona especialmente bien a la hora de atrapar Pokémon de mucho peso es ideal para aquellos a los que les gustan los Pokémon más corpulentos y fornidos de esos que sacan bola como yo como ves hay razones de peso para tener una buena variedad de Pokéballs vale pues vamos a entrar ya al gimnasio hay un aspirante ¿has venido a afrontar el reto de este gimnasio? sí vale entonces ponte el uniforme por favor el vestuario está por aquí pues vamos allá adelante dorsal 7 vale vamos allá a ver a ver a ver a ver el gimnasio pinball vaya en el siguiente capítulo ya es el líder vaya a ver si te parece bien voy a explicarte en qué consiste la misión del gimnasio Pokémon de Pueblo Ladera súbete a esta taza y esquiva los obstáculos y avanza hasta la meta esa era la versión corta ahora te daré más detalles si giras la palanca en el sentido de las agujas del reloj la taza girará hacia la derecha si por el contrario giras en el sentido antihorario rotará a la izquierda si chocas contra una pared gira la palanca con ahínco hasta llegar al atrolladero el resto es acomodarte en la taza como puedas y dar vueltas hasta la meta pues a la taza y a rotar vale pues allá vamos 3, 2, 1 vamos a girar para acá vale voy a girar para acá ay, 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 ay vale por aquí vale venga ya la tenemos ya la tenemos perfecto aquí tenemos a uno con que vamos allá si las tazas te giran demasiado rápido los aspirantes salen volando pues vaya el entrenador de gimnasio kai te desafía que me sacas un kabu uy me vendría aquí muy bien cinderix ojo más que nada porque creo que este también es planta entonces voy a cambiar porque no me fío ni un pelo un kabu creo que era fantasma planta semilladora ves es que si no lo llevo a quitar me reventa a mi semilladora o sea semilladora semilladora es recurrente de toda la vida pero lo han cambiado ahora recurrente una nitrocarga no lo reventamos pero bueno del segundo si y me semilladora otra vez madre mía vamos a estar aquí un siglo para que me haga las semilladoras vale otra nitrocarga perfecto vale dos culo ha subido al 30 vaya que le queda para evolucionar la vida a phantom phantom también era tipo planta con que otro nitrocarga madre mía madre mía de una para tu casa vale y ahora que me vas a sacar toxicidad al 31 pum cabu vale nitrocarga cara cara asusto vaya me he bajado la velocidad pero vaya que ya tengo la velocidad tan subida que que vaya otra nitrocarga y perfecto vale nadie sube de nivel y a ver que nos dices esta derrota ha hecho que mi autoestima salga volando por los aires pobrecito vale nos volvemos a montar vale vale aquí ah pues no así aquí y aquí vale 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 has llegado venga que me cuentas una vuelta por aquí otra vuelta por allá vaya mareo vale entrenadora de gimnasio utilidad de desafía saca córsula córsula vale vamos a hacer un mordisco es super eficaz armadura frágil de córsula defensa de córsula disminuye pero velocidad sube vale poder pasado verás vale no me ha hecho mucho vale ya si de otro mordisco lo deberíamos de reventar porque se ha bajado la defensa efectivamente que mira que el reno no es muy rápido pero es que el córsula subiéndose la velocidad no ha sido más rápido rebuta al 32 y pancha va al 31 vale se me cae la cara de vergüenza por cierto si veas que nuestro líder lleva una máscara si alister creo que ya después de esto llegamos al líder puede ser vale spam no hay que ir por aquí creo a ver por aquí perfecto madre mía madre mía madre mía ya hemos llegado uy aquí hay otro el último vale vuelvo a poner al dreno ¿crees que conoces los puntos débiles de los pokémon de tipo fantasma? sí 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 el ataque de tipo siniestro que te voy a hacer por ejemplo haunt a ver cuántos pokémon tienes tú a ver mordisco tienes dos vale mal de ojo ya no podemos escapar ¿no? tres no ya no puedo escapar vale mordisco para tu casa pero tu casísima y a ver que me sacas ahora ¿otro hunter? vale dreno al 32 lo cual está bien driftling no puedo cambiar ¿no? o sea que o sea que me es indiferente a ver mordisco que aquí el toxtricity lo hubiese hecho muy bien pero en teoría no puedo cambiar de pokémon a lo mejor al derrotarlo sí que puedo cambiarlos aguanta vale lo aguanta y otro mordisco perfecto 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 lúscula azul al 31 y miástica al 31 vale ganas pan comido si dominas la afinidad de tipos vale pues ya llegamos al final y misión completada vale pues vamos a dejar el capítulo aquí y en el siguiente capítulo vamos a por Alistair seguramente suba de nivel para ese momento espero que os haya gustado que os haya gustado muchísimo este vídeo de ser así podéis dejar un like un comentario todo lo que queráis y os podéis suscribir que a mí estas cosas me hacen muchísimo muchísima ilusión al ser un canal tan pequeño nos vemos en el siguiente capítulo con más hasta luego chau 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 Gracias.